¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de God of War 2 Este es el capítulo 12 Bueno, vamos a continuar, amigos, con el juego donde nos quedamos Cargamos por acá Vamos a cargar rápidamente Vamos a ver qué tal nos va... Ya eliminamos a Laquesis contra Atropos, creo, o sea, algo así se llamaba, Atropos Me acuerdo muy bien Pero les eliminamos a las dos hermanas del destino Ahora sí nos falta la otra Vamos a salir por aquí para conseguir más herbes Vale, eso tenemos que irnos por acá Aquí bajamos aquí Y aquí saltamos acá Nos enganchamos aquí y ya llegamos Sacamos los herbes que faltan Ya está Oh, no llegamos Falta allá todavía Aquí vamos entonces por acá Y aquí vamos por esta parte, miren, por aquí también hay Hay orbes Vamos a tratar de conseguir esos orbes Bajamos Tratamos y ya está Llegamos al fin Llegamos al fin Sejamos esto, lo que falta Hasta ahora sí nos vamos de aquí Uy, no, no llegamos Vale, nos regresamos entonces por acá Nos vamos por aquí Ahorita nos vamos a enfrentar con otra hermana del destino, creo, ¿no? A través de misilos Nace toda vida No dejes El destino Kratos Lo destruirás todo Sí Vamos por aquí Nosotros no nos hacemos caso Vamos a comenzar a pelear Ahora sí Ahora sí Ahora sí Un minado 2 ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Vamos atrás! ¡Que lo piensen! Ahora... Moranse... ¡Maldito! ¡Maldito! Se romaron mucho aquí. Vamos a dejar en paz, no por lo visto. ¡Maldito! 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 es muy molestoso son muy molestosos ahora si pues ahora si ya esta acabado hasta ahora si nos vamos de aqui necesitar mucho cuidado no muérense les gusta molestar a ustedes no mas espérate ya ok no mueres todavía no aguantas no se van a morir aqui toma esto y esto esta eliminada toma esto espérate 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 ya espérate 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 en ella auch espérate spérate espérate 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 voy a mucho gusto ya, vamos a morir a ver si no puedes traspasar aquí su rabo lo traspasa como las espadas no lo traspasan este para acá, pues no seas marica no quieren, este para acá, por lo que va vale, esperamos unos segundos toma esto ven 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 bueno gracias, puedes contra nosotros ahora donde te vas a correr, te vas a acorralar te vas a morir no te aguantas, en serio no te vueles más 8 horas todavía no bueno, ahora justo por acererte vamos a loot ya está así nos vamos de aquí ahora no sé todos, ahora sí oh, y justo lo que voy a coger, se deja de desmayar ahora sí está en la misma de ella seguimos ahora sí pues muerto espéranse ven tú por acá así vas a ser exterminado a ver perfecto justo uno menos justo otro alineado master magia ok armárense espérate ahora si vamos a buscar más magia para pam 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 para hay magia pero aquí también hay magia todavía si nos vamos de aquí ok ok así que está lejos hemos avanzado bastante hasta ahí llegamos que mucho acorralan ustedes entre los cuatro ahora si vamos a usar este poder si no oye si no ya te fue ahora no se va a morir ay maestro no se va a morir a ver si puedes contra nosotros esto eliminado ahora no se va a morir oye es que apareció o le apareció apareció del aire ok lo piensen se eliminaron los dos aquí pero primero tú vas a ser eliminada ya fuiste ahí quedaste ya también quieres pelear toma esto a ver pues entonces y nada muerte cruel lo hicimos ah si ahí te va este ya lo taparon aquí ahora enseguida ahora si, toma esto le cae a uno esto va a ser muy rápido esto lo pasamos ya esta ahora si vamos a sacar magia y vamos a guardar aquí por si las moscas listo, ahora si nos vamos por aquí, que tenemos que hacer aquí voy a agarrar estas manos levanta esas manos ya, a ver si jalamos esto ahora si, saca la mano de ahí a ver si jalamos esto ahora si, esto vamos a morir la cámara del telar estamos en la cámara del telar amigos cruzamos por aquí entonces no, habías de viajar por los espejos vamos a pegar sus manos ahora que hacemos aquí movemos esto ahí está a ver por aquí que hay ahí está la manita esa vamos por aquí ahora si no sé cómo nos sentirá, no tiene ojos por acá no sé cómo nos sentirá, no tiene ojos por acá ay chucha, deja ¿qué pasa a dejar o no? ¿qué te pasa por no dejar? cortemos esto aquí también si bajamos le ha tronchado su mano por lo visto qué mala que nos jale pues vamos a mover esta palanca esto ahí queda ahora si nos vamos estamos aquí, acá estamos por acá arriba vean qué cadenas son estas, son extrañas vale, llegamos al segundo piso este poder no fue creado para manos mortales no, como que no sí tenemos que tener que hacer un plan muy bueno para acabar con todas las manos primero ahí ya está ya está vale, hermano nos va a dejar, ¿eh? ahora qué tenemos que hacer con esto ya está Chucha, no nos vas a dejar pasar Ahora si pues Esto te pasa por no querer dejarnos pasar Ahí damos una mano por lo visto Y el que tenemos que hacer pues por ahí no se puede pasar Pues por qué lado sería Por acá Dejamos esto Uy justo se levantó Pasamos esto Saltamos Y jalamos La que no se levante pues Ahora si ya Movemos esto Vamos aquí por lo visto Seguimos girando, girando Aquí que tenemos que hacer Vale No vemos esto No me va a dejar No me va a dejar De aquí no es, de aquí tampoco. Ah, ya hicieron. Ahora sí, pues. Ahora es esto. Y lo vamos a dejar por aquí. Ahí está. Ahí está. No, creo que podamos regresar. No sé, creo. Voy a sacar un poco de salud. Aquí que hay. Esto no se puede sacar, está atorado aquí. Voy a sacar salud allá. Por acá rápidamente sacar salud. Aquí estamos salud la mitad. Para pelear con esta señora. No creo que funcione la mitad. Después sacamos esto. Por aquí ahora sí. A ver si subimos por arriba nuevamente. Subimos por acá. Y aquí saltamos, salía y subimos. Ahora sí, aquí es su cabeza en el tercer piso, ¿no? Ay, no, qué fe ya. Nunca comprobarás esto y lo creemos. ¿Por qué no? Ouch. Muérete. Aquí falta algo, creo. Me acuerdo que ya había por aquí. Aquí no hay nada. No mover esto no está difícil. Movemos esto. Ya está. Si vamos por acá arriba. Ya está. Ya está. Ahora sí ya podemos moverlo, ¿no? Ahora sí, pues, eres muy lenta, ¿eh? Ahí está. Ahí está. No te dejas, ¿eh? Ahí está. Ahora jalamos que hay por aquí. A un cadáver, ¿vale? Vamos a dejar en paz. Vamos a dejar en paz. Ahora sí, pues. Vamos a dejar en paz. Ahora sí, pues. Muérete. 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 Ahora si pues Mira como te eliminamos Por mientras estás con las manos abajo No eres Vas a morir Toma esto Mira pienses Eres muy lento Nada Fallaste Ahora si Tien gané fuerza Toma esto Eliminada Ya estás muerta Todo esto si Si nos vamos Por aquí no es Por aquí es creo Ahí activamos esto Ya está Estamos Vamos por acá nadando Tla Estamos por aquí Vamos a guardar Y vamos a dejar El video aquí Por el día de hoy Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan Ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye